Un grupo de jóvenes que integran los nicaragüenses que están varados en las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica intentaron ingresar al suelo NICA, sin embargo tuvieron que retornar donde se encontraban al ser golpeados. Así lo denunció una de las personas que está en ese lugar y omitió su nombre por temor a represalias. Se regresaron seis porque los, perdón, nos golpearon, nos hirieron y se regresaron seis, diez lograron pasar. Hoy en la mañana, a las tres de la mañana, entró un señor del lado de Costa Rica, normal, no había policías y se pasó y el señor se venía ahogando, ahogando, ahogando mal, con fiebre, vomitando sangre a las tres de la mañana. Es nicaragüense. Después no lo examinaron los médicos ni nada y lo pasaron acá, donde estamos nosotros. El hombre se está ahogando sin mascarilla, sin nada, sin nada. El hombre anduvo paseándose por donde estamos todititos nosotros. No sabemos cuál es la idea de ese hombre que apareció de la nada. Es que hay un grupo de gente que se está organizando. No sé qué es lo que estás viendo. Se vinieron aquí adelante un grupo de puros hombres a hablar con la policía de Costa Rica y hablaron con el encargado. El encargado se fue, los dejó aquí esperando. Y bueno, ellos están viniendo cada rato. La policía de acá de Nicaragua les estaba tomando fotos, los señaló. Por su parte, la CPDH también se pronunció sobre la difícil situación que atraviesan dichos emigrantes. En ese sentido, Nicaragua debería garantizar a estas 600 personas el ingreso ordenado y controlado para asuntos de la pandemia, garantizarle el acceso de la prueba a aquellas personas que se considere de acuerdo al Ministerio de Salud y a los protocolos que deben realizarse esa prueba y permitir su ingreso como corresponde. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Costa Rica notificó que las personas que sean rechazadas por la República de Nicaragua por cualquier situación relacionada con temas sanitarias podrán ser admitidas en Costa Rica en virtud de que no se materializó el egreso. No obstante, para ello deberá proceder de inmediato a solicitar la anulación del egreso y demás actos administrativos colaterales que se hayan emitido a su egreso en la Oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería. En caso de no hacerlo, así no podrá esa institución anular los eventuales medidas sanitarias de impedimento de ingreso emitidas contra la persona al momento de su egreso. Noticias 12, Darlen Tellez